Hola, ¿qué tal sembradores? Les presento el maíz colorado, como se le conoce en mi tierra, en Zacatecas. Estoy desgranando. También se le conoce como maíz de occidente. Vean nada más qué belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un maíz de color rosado. Puede ir desde un color más fuerte, como este, que es casi morado. Y tener tonalidades un poco más claras. Este maíz es un maíz harinoso. Es una mazorca harinosa. El nombre de este maíz es maíz occidental o elote occidental, porque se da en el occidente del país. Principalmente en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, pero también aquí en Zacatecas, en San Luis Potosí, Oaxaca y supongo yo que en algunos otros estados también lo siembran. No es un maíz que se siembre exclusivamente esta variedad. De hecho, aquí en casa lo siembran para cosechar elote, para hacer huachales. No sé si saben lo que son los huachales, pero es para hacer huachales también. Y también lo utilizan para cuando hacen un tipo de pan de horno o gorditas de cocedor, que le llamamos acá en esta área. Porque es muy harinoso. Es un maíz que cuando ustedes lo muelen así en seco puede parecer que produce un tipo de harina muy finita. A diferencia del otro maíz que es un poco más duro. El tamaño es impresionante. Este, por ejemplo, mide aproximadamente, aproximadamente porque no lo he medido, pero según yo mide de 10 pulgadas a 12. Pero hay mazorcas más pequeñas como esta, que probablemente miden solamente como unas 6 pulgadas. Y hay otros que están intermedio. Y tienen la peculiaridad de que tienen 8 hileras, 8 hileras de maíz cada mazorca. Miren, vamos a comenzar a contar desde esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es endémico de México, como todo el maíz. Y es delicioso. Se puede utilizar para hacer pinole, para hacer atoles y también algunos dulces que la gente acostumbra a tradicionales. Entre ellas, el pan que les estaba comentando. Bueno, los dejo con esa imagen. Vean qué belleza. Estoy recolectando algunas semillas. Para recolectar semilla, se le quita la semilla hasta aquí. Y se escogen semillas que no estén marcadas o que no tengan ningún defecto, como esta. Es maíz orgánico. Aún así, miren, aquí tiene un grano que es de otro color. Pero está muy, 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 muy hermosa esta mazorca. Muy hermosa la mazorca. Los dejo con esa imagen de sembradores sanos y felices. Espero les haya gustado este corto video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal sembradores? Estamos moliendo el maíz colorado. La masa, maíz colorado, el bofo para hacer las gorditas. ¡Qué hermosas están las gorditas del maíz colorado! ¡Ay, ve nomás, qué bonitas! Hola, ¿qué tal sembradores? Pues ya tenemos las gorditas listas para meterlas al horno de leña. Las vamos a acomodar en una hoja de lata que está hecha específicamente para cocinarlas. Y las vamos a acomodar un poquito retiradas para que no se vayan a pegar. Ya están todos listos, ahora ya nada más falta cocinarlas. Les muestro el resultado final. Ahora, ¿qué tal sembradores? Así es como se ven las gorditas cuando se están cocinando en el horno de leña. Las gorditas de maíz colorado, maíz rojo. Algunas personas lo conocen como maíz pofo o maíz de oriente. ¡Sanos y felices! Así lucen cuando ya se cocinaron. Parecen pequeños polvorones. La cosa más rica. Hola, sembradores. Estas son las gorditas de maíz colorado o maíz bofo que le llaman. Maíz harinado. Antes de cocerse en el horno. Y así ya están cuando ya se pusieron en el horno. Vean nada más qué belleza. Vean nada más qué belleza. Las voltearon para que se terminaran de cocer bien. Son una especie de polvorones. Por el tipo de harina que es, queda como si fuese un polvorón. Muy, muy rico. Se ven de adentro. Son de color rosado. Y es como se pone polvorón. Se desmoronan muy fácilmente. Y están deliciosas. Y así es como les gusta ya terminarás de cocinar. ¡Sanos y felices sembradores! Espero les guste el video. Suscríbanse al canal. Déjenme su like. Y sus comentarios. Hasta luego.